Hola, muy buenos días, bienvenidos al pronóstico del tiempo. En la temperatura actual nos mantenemos en los 11 grados centígrados y veamos cómo se estarán comportando las temperaturas para este fin de semana. Para Coahuila las temperaturas bastante frías para este día sábado, las máximas en los 12, 13, 14 hasta 17 grados. En el caso de Matamoros las mínimas también algo variadas, 4, 5 y 7 grados centígrados. Probabilidades de lluvia para este día para Monclova, Matamoros y Arteaga. Para el resto del estado tenemos el cielo completamente nublado para todo este día domingo, así que tome precauciones si es que tiene planes en el exterior para este día, ya que sí tenemos cierta probabilidad de lluvia. Y para la temperatura en Torreón, para esta mañana amanecimos con algo de lluvia, las calles un poco inundadas, así que hay que tomar precauciones si es que va en camino al trabajo. Para esta tarde la máxima de 17 grados, la temperatura bastante estable, a como lo hemos estado viendo estos últimos días, la lluvia para un poco y para esta noche el descenso en los 11 grados centígrados. Universidad Autónoma de Durango, un campus cerca de ti. Estudia Medicina General, Odontología, Cosmetología, Fisioterapia, Nutrición, Enfermería, Psicología, Optometría. Informes, Campus Gómez Palacio al 871290, 5008 al 11 y Campus Torreón al 871-731-5901. Tramita tu ficha ahora, somos grandes, somos lobos, aplican restricciones. Y para los próximos días en Torreón, vemos una mejora de las temperaturas a lo largo de la semana. Para este día domingo, la máxima en los 19 grados, la mínima de 7 grados, el cielo parcialmente nublado. Para este día domingo, un día bastante estable, así que hay que aprovecharlo ya que la lluvia se detiene. Para este día lunes, la máxima de 23 grados, mínima de 8 y para el martes, las temperaturas se recuperan un poco más. El cielo completamente despejado, 25 grados como temperatura máxima y mínima de 9 y para el día miércoles, la máxima en los 27 grados y mínima de 11 grados centígrados. Para Parras de la Fuente, la temperatura también, vemos un poco de lluvia para esta mañana, 40% de probabilidad de lluvia, 8 grados como temperatura mínima. Para la tarde, se recupera un poco en los 11 grados y la lluvia se detiene un tanto en la tarde. Para la noche, 6 grados como temperatura mínima para este descenso del día. Cosmos, la magia de la belleza, servicios completamente personalizados. Cortes, diseños de color, peinados, maquillaje, tratamientos nutritivos y alaciados. Citas al 8714-845751 y al 8714-084774. Para Durango Capital, la lluvia está bastante estable. Esta mañana tenemos muy poquitita lluvia, casi 0% de probabilidad, 5 grados como temperatura mínima. Y para esta tarde, la máxima en los 14 grados, el cielo mayormente nublado. Y para la noche, el descenso estará en los 10 grados centígrados. Para estos días, en la laguna, también vemos lluvia a lo largo de esta mañana. Y un poquito de la tarde para San Pedro, Gómez Palacio y Ciudad Lerdo. Las temperaturas máximas en los 13 grados para Madero, 16, 17 y 18 grados para los demás municipios de la laguna. Las mínimas también algo frías por la mañana, 4, 5 hasta 6 grados centígrados. Así que tómenlo mucho en cuenta para sus planes de este fin de semana. Pero esto es todo por el pronóstico del tiempo. Que tenga un excelente día.